¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Verduras! ¿Quiere verduras? ¿Verduritas? Espérate Yo tiene verduritas Aquí Verduritas, dame una Vale, esto lo voy a guardar, lo voy a guardar El huevo lo voy a guardar, el bagel, la harina y esto también Tengo que guardarlo todo, ¿eh? ¡Ey! ¿Por qué no le puedo...? ¡Ah! Es otro tipo de verdura, ¿no? Es la otra Quiere la verdura tocha Bueno, no sé si es tocha, es distinta He caído mis muertos Vale, tú Dame lo que tienes que darme Cosechar Vale, la esencia esta ¿Por qué hay cosas que cosechar? No Voy a sacar esto para cuando lo necesite Bueno, déjalo ahí Y... Bueno, los peces Eh... Os va a sonar ridículo lo que voy a decir Pero los peces se consiguen pescando ¿Vale? Eh... Hay diferentes tiers Que vas desbloqueando a medida que vas avanzando Es como si subieras de nivel la pesca ¿Vale? Cuanto más días pasas en el juego Peces... O sea, diferentes tiers de peces van apareciendo Están los peces comunes Luego los peces peculiares Creo, los peces raros No sé qué Y luego peces legendarios Tienes que pasar muchos días en el juego Y pescar, sobre todo Para ir, sobre todo, consiguiendo Creo que es las... Bueno, con las herramientas y tal Con las herramientas no Con las insignias Vas aumentando también el nivel De esa... De ese nivel de pesca ¿Sabes? Pero sobre todo pescando Y dejando pasar los días Equipar... Toma, tontín Así que es poco a poco La verdad No... No nos hagamos... ¡Va! Esencia de ablillo No nos martiricemos Con un... Con ese aspecto Simplemente... Y es suerte ¿Vale? Cuando pescas un pececillo También tienes que tener suerte De que te salga La rareza Más raro Menos raro Este es común ¡Ah, no! ¡Mira! Justo Peje puerco Mira ¡Hala! Lo voy a ejemplar único Peculiar Pez Principios de primavera Diminuto vago Mira Pues me ha salido uno raro ¿Qué suerte hemos tenido? A la primera Es pescando ¿Vale? Pescando Pues te pueden salir Los más raros Una locha fea No me gusta Y básicamente es así Y luego El tipo que nos vendía el huevo Era el panda Que aparecía aquí Lo que No sé cuánto aparece ese tío O sea Cada cuánto aparece No me acuerdo Creo que lo decía Pero no me acuerdo ¿Este es nuevo? No Trucha renacida Bastante horrible Lo que El panda El panda ese No sé dónde coño está Tío El panda panda Quiero donar No Este no Y este tampoco No me voy a donar nada De esto Vale Tú no tienes misiones Para mí ¿No? Tú sí Mira Quiero un chocolate Pero es que lo del chocolate Es muy complicado de hacer Anda Mi combi manita Es problema que te moleste de nuevo Pero te importaría ayudarme a repelar los materiales que me faltan Ah mira Lo tengo todo Con esto tendríamos por bastante tiempo Muchísimas gracias La misión más fácil de mi vida ¿Qué me ha dado? Semillero Batata ¿Qué le gusta? Pongo un adorno Coración Bambú Semillero Se lo pongo aquí ¿Qué pasa? Imprescindible para aquellos que quieran desarrollar Sus dotes de jardinería Ahí le falta color en verdad No sé dónde ponerlo ¿Eh? ¿Si lo pongo aquí? Yo qué sé Déjalo ahí tío Me da bastante igual el semillero ese Es que no sé qué hacer con el semillero ¿Qué se hace con el semillero tío? Vale Ya lo averiguaremos ¿Tú? Tú no quieres nada Anda Hemos completado una insignia Pescador Descubre 50 peces ¿Ves? Ahora hemos mejorado Nuestro nivel de pesca El tier de pesca Entonces ¿Me ha dado 50 monedas? ¿Quién era más antiguas? Ahora pues tendrá más probabilidad De que salgan peces distintos Peces raros ¿Sabes? Es pescando Ojo receta Estatua de oso reverencial 60 cenizas de reliquia ¿Cómo se consiguen tantas? Te juro que no lo sé ¿Cómo se consiguen tantas cenizas de reliquia? Ojo Rodavallo Pesaroso Mira Otro pez peculiar Vámonos Aquí no lo ves Mira en tu cara lo he tirado Ahí está Uh rapidito Este no lo he pescado ¿No? Pez agujas Tengo dos peces raros ya ¿Eh? Vale Pero Vale Correo Hoy es un buen día bastante gris por aquí He dudado por un momento Y si no vuelves nunca Cada vez que pienso en un scout Cada vez que pierdo un scout Me pesa mucho Pero entonces me acuerdo lo importante Que es ser tenaz El rango que comparte toda la gente de éxito Es que Fíjate en mí He mantenido mi tenacidad A pesar de haber perdido a varios scouts Tú eres de la élite Estudias mucho Tienes empatía Dominas las técnicas de acampada Sé que puedes lograrlo Creo en ti ¿Qué me ha dado? Un taburete Vale Siempre igual Buscando paquetes desperdigados por ahí Al final te acabas cansando Créeme A lo mejor es eso A lo que se refieren Con lo de estar quemado el trabajo Supongo que los osos de la isla Tendrán que esperar un poco A recibir sus paquetes Busca cerca de La forja de un herrero Detrás de algo Estaba cerca de un toco en alto Detrás de algo Dios Tengo que buscar mil paquetes Un poco grande este, ¿no? Toman toda la cara Qué linda es mi personaje, ¿verdad? ¿Ese quiere una patata? Ah, lo que tengo es batata Mira, aquí hay paquetes, ¿no? Ah, no Son de la... Del escenario Ah, hay uno, creo Hola, votante Te he comentado alguna vez Que me gusta ese look de Scout Espectral Es tan sencillo Tan tú y solo tú Pero ahora que vives en nuestra ciudad ¿Te has planteado probar Como una moda más atrevida? Naranja Sí, te veo de naranja Tengo una bufanda y ver una naranja Para empezar el conjunto El señor aquí tendrá el resto Me muero por verte ¿Pero por qué tengo que poner Los gatitos Salga del nabo, coño? Me he enfadado Ahora sí consigo el último pez Vamos Limpia barro ¿Estás ciego? Un poco, ¿no? Es verdad, les espantas Ahí está Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Que buena es la música de este juego, ¿verdad? Súper chill, tío ¿Eso qué es? En la locha fea, ¿no? Puh, 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 puh Otro paquete Otro paquete ¿Por aquí habrá alguno? No, no, no tiene pinta Lo que se hay es un pescado Ay, qué asco me dan los gusanos a este, poño El fantasma ese Hay un tipo de pez que todavía no ha pescado Que son unos peces que son redondos O sea, la sombra del pez Es redonda, tío Aún no me ha salido, ¿eh? ¿Qué haces, boba? Caracol toro O sea, creo que nunca lo he Creo que nunca he entregado eso Creo que nunca he entregado el cargo al toro, ¿eh? Eh, un cangrejo Barbada Ay, pero no tengo para guardarlo Mierda, ¿qué hago? Limpia barro Soltar Por culo Ah, pero el Barbada es común, ¿no? Vale, espérate Voy a donar algunas cositas Mira, esto es nuevo Esto es nuevo Pero no lo voy a entregar Esto sí, pues es común 1200 monedas Se gemas Vamos Este es raro Es peculiar Y este es peculiar Esos dos son peculiares Mira Tengo algo más para donar Que no sean Los objetos de misión Esto no quiero guardarlo Y la ceniza de reliquia tampoco, ¿sabes? Cuando me sobren Ya las daré Voy a guardar cositas, ¿eh? Porque tengo demasiadas Bueno, taburete Puedo guardar Puedo ponerlo aquí Ah, no le ha gustado el pájaro ¿A quién le gusta? ¿Le gustará alguno de aquí? No Ah, le gusta ese pájaro de ahí No sé dónde ponerlo Así que Me la suda Y voy a ponerlo Donde me salga del culo Perdón, ¿eh? Ahí Perdón por la expresión Carta sellada ¿He conseguido todo? No Me falta una Vale Ah, que hay un paquete ¿Tú qué quieres, reina? Mis amigos de los árboles Me susurraron cosas anoche Me dijeron que había perdido Lo importante Y que era hora de que lo encontrase Tú eres escado espectral, ¿no? Has emprendido a comunicarte Con las raíces ancestrales A lo mejor te pueden transmitir Tu visión Una visión Una imagen de lo que he perdido Estaba cerca de la señal De Cosigrove Eso creo que estaba por aquí Sí, ahí Lo que voy a vender Por ejemplo, esto Pero déjame seguir vendiendo Sin salir del menú Me cago en la puta ¿Pero por qué no me dejas Seguir vendiendo Sin salir del menú, coño? No eres bloqueado Vente al por mayor Vámonos Eh... Ya está ¿Esto qué era? Buffan de inverno Ah, vale Equipar Ponerse Mírala Tapándose la cara Full ratilla Que parece que me ha robado un banco ¿Qué se deja esto por aquí? ¿Tengo que comprar esto? ¿En serio? Bueno, pues no Eh... Molo, eh Mira con el gorrito Le queda muy bonito A ver Qué linda va, ¿no? ¿Qué lección de moda tan llena De gustos y refinadas El Scoundo Books O Noville No sé ¿Están tú? ¿No crees? Ese estilo nuevo y tan personal Que llevas es justo lo que necesitamos Para dar color a la ciudad No hay nada que diga más Autoexpresión Que integrarse a la perfección Mmm... Tuviéramos unos adornos nuevos Por la ciudad Para reforzar esas vibraciones Decorar tiene efectos prácticos Beneficiosos Como hacer felices A los animales cercanos Pero los beneficios estéticos No tienen precio Me aseguraré de comentarte Si ese juego es algo Que no encaja con Ya sabes Todo lo demás ¿Qué es esto? Ah, lul Puedo comprarle más cositas A este, ¿no? Mesa auxiliar Planta con maceta Barril Vale, gracias La historia ha avanzado ¿Hay un paquete? Ah, no Me falta una cosa de cada Hostia, que gordo ese Hostia, hay otro gordo más Pero, ¿eso es allí como llego? Boca negra Que si, ahí lo tengo ya Muy grande ese, ¿no? No lo va a ver No lo puedo tirar más lejos, ¿eh? Vale, por aquí tiene que haber algo Aquí Está toda Francesca Vale, tú te esperas Porque me sigue faltando Me siguen faltando cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? Dos ojos, dos orejas, un hocico Pero, ¿es de madera? ¿Qué significa esto? Ah, bichito, ya lo entiendo Está un poco confundida No te la vas a creer Pero soy una osa Una osa artista Yo tallé esa estatua cuando estaba viva Me alegro ¿Qué me ha dado? Cidro Vale, de modo que puedo plantarlo aquí Si me da la gana, ¿no? Y lo cosecho, además ¿Hay cosas aquí? Tío, no puedo cosechar esto, tío Qué rabia me da, ¿eh? ¿Cómo reúno hierro? Sin poder cosechar Las minas de hierro Vale, ¿me das pistas, por favor? De los objetos que me faltan Que sí, que sí Dame Vale, por aquí Dios ¿Cómo lo voy a encontrar aquí, tío? Dame más Vale, paquete Y me falta Me falta uno, ¿eh? El que me queda está De un árbol muerto Veo montones de arena En tu futuro, dice Me da igual Prefiero comprar la pista Que comerme la cabeza buscando, ¿sabes? ¿Me puedo mover? Ah, mira Venga, venga Ay, no he ido a ver a la... A esta de aquí Uh, espérate Este es grande, ¿no? Ay, otro boca negra Qué pesado Pez plano Ah, ninguno de estos es... Vale, común No suelen ir mucho por estos lares Ejemplo, un ejemplar común Ah, pues es distinto, ¿eh? Ese posiblemente lo pueda... Lo pueda donar Vale, terminé lo del correo Me falta el pez, tío Voy a vender el boca negra Este ¡No! Ese no era He vendido el plano, ¿no? Un poco común O ya lo he entregado El... Este Ay, no sé Luego lo miro Ah, pero ya... Ya si te lo pescaré En otro hombre ¡Hala! ¿Has recogido todos los paquetes? No sé qué decir Muchas gracias Tu espíritu de trabajador Es digno de admiración Toma esto Te lo mereces Ay, tío Mi nariz, joder Toma Tienes gemas nada más ¿Y no me das un tronco? Con todos los paquetes Que he recogido por ti ¿Y no me das un tronco? Escoria Vale, voy a intentar pescar El pez que me falta, ¿eh? A ver Este, este, este ¡Uh! Papaya dorada Me falta esto, tío Vale, quiero el pez Que me falta, tío Me falta uno solo Un peculiar Son conchas, ¿no? Sí Berber hecho corazón Almeja pinta ¿Alguna de estas nuevas? A ver Mira Almeja pinta Hola Hola Chiquitín En tu cara, ¿eh? No, este no No, este no Ah, sí Peje puerco Perfecto, tío Qué bien Los tres peces que me faltaban Vámonos ¿A quién se los toque dar? ¿A quién se le daban estos peces? Era esta, ¿no? La cocinera No ¿A ti tampoco era? Bueno ¿A quién se acuerda? ¿A quién le daban los peces? Ah ¿Era a ti? No No, a ti no era ¿Quién coño le daban los peces? Alison Tortosa Esa era la chef, ¿no? Espérate Uh, receta Mira qué suerte, coño ¿Qué es esto? Receta de bricol... Ensalada de Oli García ¿Eh? Verduras de lujo Esencia de ciervo alegre Esencia de ciervo ¿Dónde consigues la esencia de ciervo? Ahí está Galeta blanquia Me parece un poco peculiar A preparar mi última receta Helado sabor submarino Es como el océano Un helado en miniatura Con la pesca del día incluida Buah, ti me da un sabor Un helado con sabor a pescado Uy, qué puto Qué asco más grande ¿Por qué lo jugan antes de probarlo? A mis clientes les encanta la sorpresa No me jodas, Allison Un helado de pescado Vete a tomar por culo ¿Por qué si no iban a venir a comprar aquí sin parar? Dame un tronco, ¿no? Ahí está Eh, hay un árbol raro ahí ¿Qué es esto? Ah Pues yo puedo plantar aquí esto Si me sale el nabo No puedo Ahí estamos Pues en principio ya está No tengo más misiones Salvo la de esta Que no sé cómo conseguir los lingotes Porque no sé No puedo recogerlos Y esto me falta el Me falta el panda, tío Ah, espérate Frío, frío, frío Frío, frío Como el agua del río Eh, caliente Oh, caliente Como agua de la fuente ¿Hace aquí? No ¿Hace aquí? No ¿Hace aquí? ¿Qué cojones? Pero, ¿qué cojones? No entiendo nada Ah, vale Por aquí Aquí ¡Hostia! Este ya lo tengo, creo Trozo de azulejo Vale Seis troncos más La virgen Cuatro más Vale, quiero quemar Frutas asadas Tubérculos tostados Harina Es que, ¿cómo consigo más harina, tío? Champiñones Champiñón Me voy a quemar esto Me ha dado una Ah, dos esencias Igual, mientras más ras la reliquia Más esencias te da, ¿no? Blanquias estas En lugar de salir al menú Perdón De salir todo Debería dejarte en el menú Para seguir eligiendo ¿Sabes? Te saca totalmente Y tienes que volver a entrar Vale Pues en principio Ya no tengo nada más que hacer ¿Esto qué es? Tubérculos tostados No, esto no Esto quiero venderlo No vale para nada Esto, esto, esto No, esto no Tampoco Esto sí Todo bien Todo bien Vender objetos Toma, 20 gemas ¿Ves? Como aquí Aquí te devuelve el menú ¿Ves? ¿Cómo tiene que ser? Vendo esto Esto lo dejo por aquí ¿Cómo consigo el panda ese, tío? ¿Qué te puedo comprar a ti? Te puedo comprar otro huevo, ¿no? Mira, más pájaros Dios, qué caros son los pájaros, tío Son súper caros Es que no sé si comprarle pájaros Bueno, lo voy a dejar por aquí Mis panitas No ha estado mal Necesito Es que me hace falta el panda El panda me vendía El huevo ese cocido Del tirón Esencia de diablillo Espectral Zeta venenosa La esencia de diablillo Se crafteaba Con estos bichillos, ¿no? Con lo que soltaban ellos Con la esencia alegre A ver No tengo Licotes de plata ¿Cómo se hace? Licotes de hierro Meso auxiliar complementaria Poco común Mimbre Una meso auxiliar muy mona ¡Qué guapo esto! Vaya común Lámpara Perla de Kraken Qué guapo esto, ¿no? Adorno Corazón aterradora Común Profundidades marinas Qué guapo, tío Bueno, voy a dejarlo por aquí Mis panitas Voy a buscar A ver cómo consigo el hierro Porque estoy pescando Y cómo consigo al panda Eso otra vez Hace dos días que no viene A la isla Bueno Lo que puedo hacer Es conectarme un poco más tarde, ¿no? A ver si está por la tarde O por la noche En fin, espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chao Chau Chau